muy buena gente como les va acá volvemos con otro vídeo más de EUROTRACK SIMULATOR 2 así que vamos a probar ahora pusimos luces, pusimos todo lo que hay desde arriba del techo va a caer uno adicional de ahí, arriba, pero bueno, un poquito lo vamos a ir acomodando así que bueno, vamos a buscar una carga, así ya salimos, no hay lugar patente, muy bueno así que bueno, estamos en doceburgo, vamos a ir a la colonia, otra vez no, bueno, esta no porque no era un descarga, no está rico un cierro a, un caño a Estrambul, Estrambulgo, vamos a ir ahora sí, vamos a ir un par de, una fallada ahí, una doblada bueno, vamos a agarrar esa carguita y vamos a mover tenemos doscientos veintiún kilómetros, tres horas y seis minutos estamos llevando canalizaciones, veinticuatro comidadas de Estrambulgo a la empresa POSPEL y las esquinas POSPEL Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.